Me has quitado el hambre, tú el trap Con esos ojos no te puedo ni mirar Con esos ojos no te puedo dejar de mirar Si no es tu culo te juro que dejo de rozar Ya perdí la fe, ya no le hablaré Adiós, le dije adiós, no volvió y lo celebré Como poco se me olvida Pienso en llevarte de gira Demasiado el coco, no creo en nada La vida va cara Tengo poca plata y quiero ver tu cara Me has quitado el hambre, tú el trap Con esos ojos no te puedo ni mirar Con esos ojos no te puedo dejar de mirar Si no es tu culo te juro que dejo de rezar Me acerco a tu boca y pierdo la vida Por Dios no me mates Seguro encuentras abiertas mis heridas Seguro me rompes Tráeme a cien y déjame elegir Me quedo aquí, no hay que discutir Tráeme a cien y déjame elegir Me quedo aquí, no hay que discutir Me has quitado el hambre, tú el trap Con esos ojos no te puedo ni mirar Con esos ojos no te puedo dejar de mirar Si no es tu culo te juro que dejo de rezar Qué coño quieres de mí, vamos pa' Saturno Qué coño quieres de mí, por qué vamos pa' Saturno Qué coño quieres de mí, nos matamos en Saturno Qué coño quieres contigo, me voy hasta Saturno Hablo de ti aquí y es bastante duro No me hago ilusiones, siempre dentro del muro Después de ti dejo de rezar, lo juro Quiero despertar contigo hasta que te canses de mí Baby, cárgame el vasito, ya me canse de sufrir No quiero enterarme de querer morir Puede que te haga daño solo pa' sobrevivir Me has quitado el hambre, tú el trap Con esos ojos no te puedo ni mirar Con esos ojos no te puedo dejar de mirar Si no es tu culo te juro que dejo de rezar Ya sé que tú me vas a traer problemas Pero me da igual casi no siento nada Cadenita al cuello, no quiero otras cadenas Ya cumplo condena, tú ya serás mi pena Cadenita al cuello, no quiero otras cadenas Ya cumplo condena, tú ya serás mi pena Me has quitado el hambre, tú el trap Con esos ojos no te puedo ni mirar Con esos ojos no te puedo dejar de mirar Si no es tu culo te juro que dejo de rezar Me has quitado el hambre, tú ya serás mi pena